¡Escuchas! 55 33 57 86 29 Clínica Bienestar Emocional Acostúmbrate a vivir en paz. Clínica Bienestar Emocional Clínica Bienestar Emocional Ya en este momento a las seis de la tarde con treinta y ocho minutos en la capital de la República Mexicana Y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a nuestro queridísimo rockstar de la psicología, nuestro psicólogo de cabecera, Luis Carlos Martínez Reynoso Querido amigo, hermano del alma, ¿Cómo te va? Bienvenido a SectorFM.com Querido hermano, ¿Cómo estás? Yo aquí ya me cambié de habitación de donde siempre hago el programa porque ya no soporto el calor y eso que ya desde ayer está un poquito haciendo sombra a las nubes, pero aún así está insoportable por lo menos aquí en la casa de ustedes. Muchas gracias amigo. Oye, no, pues es que vamos a llegar a más temperatura, están pronosticando para este fin de semana, temperaturas por lo menos aquí en Ciudad de México y área metropolitana por lo menos de treinta grados Celsius. En otras regiones, lo decía hace un ratito, hasta cuarenta y cinco grados en zonas altas, en lugares como Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima, de cuarenta a cuarenta y cinco. La verdad es que bien lo comentábamos, iban a ser cinco, habían anunciado, se habían anunciado cinco olas de calor, de intenso calor, entonces pues estamos entrando a una de ellas, amigo. Y hay que protegerse, obviamente hay que tener pues una gorra, lentes de sol, manga larga, todo eso. Bloqueador. Bloqueador y echarse pues unas chelitas. Sí, sí. Hay que mantenerse bien hidratado. Hay que ir hidratados. Sin duda, amigo, claro. Oye, amigo, este, bueno, pues abrazo por lo sucedido y pues ya. Gracias, amigo. ¿Cuánto has llorado, amigo? Sí, sí, le lloré, sí le lloré. ¿Sí le lloraste? Sí, de por sí, tú sabes que yo soy chillón, pero. Eres de lágrima fácil, ¿no? Facilona. Eso es, ya no voy a hacer chiste. Estamos hablando de la lágrima, ¿eh? No te estoy diciendo absolutamente nada, ni estoy incitando a la gente a que te toque tu cuerpo, no, nada, 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 nada. Eres de lágrima fácil. Nada, otra cosa fácil, es únicamente la lágrima. Solo muerde la lágrima. Sí, soy, este, una persona que ha trabajado, obviamente he trabajado con mis emociones y, este, sé que es benéfico el desahogo, este, por la vía del llanto y, este, y yo no lo reprimo, como debe, como aconsejo hacerlo en algunos casos. Y, este, y sí, sí, mi esposa y yo, la verdad que sí nos pegó muchísimo la pérdida de nuestra perrita la semana pasada, precisamente por eso no hubo, no estuve presente en tu programa, pero, este, pero aquí estamos, este, satisfechos del esfuerzo que hicimos y sabemos que está, desde nuestra fe sabemos que está en un mejor lugar. Oye, amigo, preguntarte, sí, lamentamos el, 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 la partida de Gurrumina, de Gurrumina, esta chihuahuita, esta chihuahuita que, bueno, pues, este, ya está en un mejor lugar, seguramente, ya está en el país de los, ya está en el mundo, en el mundo virtual de los perros. En el cielo de los perros. En el cielo de los perros, exactamente. Esnifiando el trasero de otro perro, seguramente, seguramente. Así que, oye, preguntarte, amigo, preguntarte, Luis Carlos Martínez Reynoso, nuestro psicólogo de cabecera, ¿qué te hace llorar? Aparte, obviamente, de la pérdida de algún ser humano, ¿no? De un perrito que es. De algo obvio, ¿qué te hace llorar? Sí, aparte de algo que, que genere mi tristeza evidente, ¿no? Que sería la pérdida de, de un ser querido, o ver algo que realmente me conmueva, ¿no? Como ver, este, a otro ser vivo sufriendo. Este, también me hacen llorar las películas románticas, Jerry. Sí, y este, ajá, las escenas, las escenas de bondad, fíjate que es eso, este, eso no me he puesto a analizarme a profundidad, pero las escenas de excesiva bondad, a mí me, me ponen sentimental. Fíjate, cuando, cuando ayudan a, a otra persona. Hay una película que seguramente ya viste que se llama Marley y yo. Es la historia de un dueño que pierde a su perro. Sí, sí, de lo bueno. Yo supongo que llorabas a cántaros. Precisamente, precisamente, yo soy, creo que cada programa lo digo, yo soy amante de los animales, entonces, eh, no me gusta ver esas películas, Jerry, no me gusta ver, eh, esas películas donde, este, explotan demasiado el sentimiento. Exacto. Eh, la película de cajón, así como la película de cajón romántica es el diario de una pasión, la película de cajón romántica, este, sensibilidad para los, para los amantes de los animales es, este, Hachi, no me acuerdo cómo se llama, siempre a tu lado, con este, Richard Gere, este, no la veo, o sea, la vi una vez, y, este, y sí, me aguanté porque estaba toda mi familia y se iban a burlar de mí, pero, este, de verdad, de verdad, yo dije, yo, yo no, no vuelvo a ver esa película, este, es too much para mí, y, eh, hay otra, hay otras que se llama, hay una donde el perrito va reencarnando y siempre va buscando a su misma dueña, a quien le entrega su alma y cosas así, sí, esa también le encanta a mi esposa, yo, la verdad, ella la ve sola, yo no la veo, yo, me voy a hacer otra cosa, cuando lo ponen en la tele, si ella le está cambiando y está, se planta a verla, yo zapo, y, este, Collón. Sí, 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 este, la verdad, creo que esas son, este, de mis partes más sensibles, el, el sufrimiento, este, en cualquier tipo de sus versiones a, a, a algún ser vivo. Oye, hay una película. Dime, dime. No, dime, tú. No, 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 iba a decir el tema de hoy, pero antes de eso, mejor la, di lo que ibas a decir. Ah, sí, hay una película que se va a estrenar, se está estrenando, que se llama Arthur. Arthur es la historia de un, de un, de un deportista de alto, de resistencia, que bueno, pues, en este, él está haciendo una competencia, en una competición, y se le añade un perrito, un perrito callejero malherido, entonces el perrito lo va siguiendo por toda la travesía que tiene que hacer este, este hombre, es un, es un, es un actor, bueno, el personaje se llama Michael Lindner y lo encarna este Mark Gulliver, que bueno, pues, es un gran actor y toda la cosa. El caso es que es una historia de perrito. Ya, ya vi los promocionales. ¿Y si te animarás a verla? Nel. Nel. No la voy a ver. Yo tengo ganas de verla, pero sé que voy a chillar. Fíjate que yo nunca he llorado con una película, nunca en la vida. ¿Y ya viste la de Hachi? La de, esta que te digo siempre a tu lado. No, no la he visto. No la he visto. Ah, ok. No la he visto. Ya si, si no lloras con esa, ya eres a prueba de llanto. Pero si hay canciones que me hacen llorar, ¿sabes? ¿Y como cuál? No me deja hablar a un par de canciones de Javier Solís. No me deja hablar. Así. Así de plano. Así, así se llama la canción o así de plano es lo potente del sentimiento. Fíjate que hay un disco que se llama Prisionero del Mar de Javier Solís. Y cuando yo era chavito, me iba con mi papá, nos íbamos a, cuando viajábamos, mi papá lo ponía en el coche, lo ponía en su coche. Y mandaba a todos al asiento trasero. Y a mí me ponía en el asiento delantero, me ponía junto a él. Y ahí íbamos en el, en el, en el, en el auto que conociste. Y ahí íbamos. Entonces ponía esa caseta, mi papá en el auto. Y, y hoy no lo puedo escuchar, ese disco completo, no lo escucho. No lo escucho. Me, me. ¿Por la letra o por, porque te evoca esa época? Obviamente porque me evoca. Y es un disco que ni siquiera me deja hablar, ¿no? ¿Sabes? O sea, si lo escucho y hablo, no, no sea, rompo en llanto. Porque sí es, es como, fue muy intenso, pues. O sea, es el momento en el que vivo con mi papá, ¿no? Es un, o sea, a pesar de que el coche iba como muy lleno, ¿sabes? Pues si era mi papá. Tú y él adelante. Sí, sí, él y yo adelante. Entonces, una vez lo hicimos, me llevé a mi papá a Querétaro y le puse el disco. No, bueno, pues yo, mejor lo quité, ¿no? Porque yo estaba así que ya casi moqueando, ¿sabes? Dije, no, mejor ahí muere. Entonces, bueno, pues el llanto es una de estas sensaciones. ¿Por qué platicar tanto del llanto, amigo? Es una de esas emociones que nos identifica como ser humano. Bueno, pero Alem de las emociones también, Alem de esta emoción que nos identifica como ser humano y que nos pone en el mapa de los sentimientos, pues también, pues, el día de hoy justamente es el tema, el llanto desde el punto psicológico, desde el punto de vista psicológico. Y no puedo imaginar, bueno, sí, me imagino, pero ¿cómo podría esto llegar a afectaciones para llegar a niveles de terapia, amigo? Bueno, sí, el llanto, hablando terapéuticamente, el llanto es parte primordial desde muchos ángulos, Jerry, ángulos positivos y ángulos negativos. Entonces, evidentemente, en el nicho de privacidad que es el consultorio terapéutico, psicoterapéutico, el llanto es algo que está muy, muy presente, no en todas las sesiones, pero sí es algo muy común, ¿no? No por nada siempre hay una cajita de clínex en todo consultorio psicoterapéutico, obviamente. Sí, así de fácil te lo pongo, así de fácil se entiende. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del llanto, ¿no? De este acto tan común para unos y tabú para otros, sobre todo para los varones, ¿no? A nivel, creo que a nivel global, a nivel mundial, también es así como que no lloran en igualidad mujeres y hombres. También vamos a hablar de tipos de llanto y funciones benéficas que tiene el llanto, así como problemas que puede generar también el llanto, el llanto en exceso. Pues hay canciones, ¿no? Hay canciones de todo eso, ¿no? De la gente que no, que cómo se le prohíbe al hombre no llorar, ¿no? Ah, sí, este, no sé quién la canta, pero esa de que dicen que los hombres no deben llorar, qué cosa, Alfredo Jiménez, es muy vieja. Sí, la estoy buscando, a ver si me la puedo encontrar, y es que los hombres no deben llorar por una mujer. Olia O'Dan, uno de por ahí. Uno, alguno de esos. Y creo que también la cantó, ¿sabes quién? También en refrito, este, en cover, este, Pedrito Fernández. Ah, ¿Pedro Fernández? Ajá, bueno. Él creo que la cantó ya después. Ahorita busco la canción, a ver si Pati nos puede ayudar. Bienvenida, Pati, buena tarde, Pati. A ver si nos puede ayudar, a ver cómo se llama. Hola, Pati. Hola, Pati. Entonces, el llanto, bueno, benéfico, pero también chantajista, amigo. ¿Por dónde le comenzamos? ¿Por dónde le entramos? Pues por lo bueno. Bueno, entramos por lo bueno y tarde o temprano vamos a llegar a esos temas extremos. Mira, el llanto se utiliza para exteriorizar, digamos que de fábrica, el llanto se utiliza para manifestar tristeza, ¿no? El llanto es un sistema, digamos, de comunicación, o de nuestros primeros lenguajes de comunicación cuando nacemos. Obviamente, cuando somos niños, creo, no soy médico, pero creo que el llanto es uno de los signos que pueden indicar que el bebé está bien, ¿no? Cuando dicen, es que no lloró, es que ahí hay algo que no está al 100% bien. Entonces, entendamos que es uno de nuestros primeros métodos de comunicación para el exterior, para el mundo externo, en particular con los papás. Este, el llanto lo utilizamos cuando todos hemos llegado en la vida, mucho o poco, pero hemos llegado en la vida, sobre todo de niños, y es que este método de comunicación se utiliza, por ejemplo, para pedir algo, ¿no? Cuando tienen hambre los bebés, este, cuando están incómodos, cuando tienen sueño, manifiestan esas necesidades por medio del llanto. Pero desde los niños, chécate esto, ¿no? Es normal que el niño empiece a llorar, el bebé empieza a llorar, y este, y entonces los padres, o cuidadores, vamos a ponerle así para generalizar, acuden a ver que está mal, ¿no? Si ya pasaron varias horas de no haber comido, o está mojado, o hace calor, o tiene fiebre, en circunstancia, él lo manifiesta a través del llanto. Pero, ¿qué pasa cuando el bebé llora para todo? Un par de nalgadas y ya, hombre. No, por supuesto que no. Tres nalgadas bien puestas y ya deja de llorar el chamaco. Cuando, no, jamás, este, cuando los, cuando los padres son demasiado preocupones, ¿no? Demasiado protectores, principalmente los primerizos, escuchan el más mínimo sollozo, el más mínimo, este, indicio de llanto, y ya están ahí, revisándolo, checándolo y hablándole. Entonces el bebé aprende que por medio del llanto va a conseguir lo que quiere. Lo que necesite, principalmente, bueno, aparte de las necesidades que hablamos, que habíamos mencionado, también va a conseguir atención, porque la atención pues también es parte primordial del ser humano, principalmente si eres bebé, ¿no? Entonces, este, desde ahí nos podemos dar cuenta que el llanto, este, no sirve como método de comunicación, pero también en exceso o en ciertas circunstancias puede ser perjudicial, ¿no? Porque pues ya empiezas a trastornar tu alrededor, tu entorno. Bueno, este, el llanto, dicen los científicos que el llanto, como bien dijimos, es un método de comunicación que existe desde hace miles y miles de años. Entonces, digamos que también es algo que nos ayuda a conseguir, se han dado cuenta que es algo que desde entonces generaba empatía en el otro y les ayudaba a conseguir el apoyo de los demás. Y, obviamente, si estamos hablando de, digamos, de épocas en donde ni siquiera existía un lenguaje como tal, nada más existían tal vez algunos, este, señas o algunos movimientos. Estamos hablando del hombre de las cavernas, en donde todavía no existe un lenguaje como tal, pero ya existía el llanto y desde ahí existía una empatía para brindar apoyo. Desde ahí entonces el llanto se convierte en algo primordial para la supervivencia. De ese tamaño es la importancia del llanto. Y, bueno, el llanto, hay varios tipos de llanto, mi querido Jerry. Vamos a entrar un minuto en partes técnicas, pero para que se entienda, para que se sepa un poco más de esto, que creo que difícilmente lo escuchamos en la calle. Y están las lágrimas basales, basales con B de burro, que son las lágrimas que tenemos todo el día, que son las que lubrican nuestro ojo. Ok, así como cuando bostezas y te sale, yo le digo lágrima huevona. Bostezas y te sale la lágrimita acá como de, ay, espérate tantito, ¿no? Las lágrimas así como de flojera, ¿no es esa? Ajá, qué interesante. No sé, va a ver, tú, tú, tú lógica que nos, que nos aclare cuál es la diferencia entre esta y la segunda, que es las lágrimas por reflejo, que estas se generan para lavar el ojo, principalmente de un agente externo, como puede ser una basurita, el clásico que estás cortando, picando cebolla, no sé, este tipo de agentes externos que llegan a los ojos y entonces lloramos con un poco más de abundancia. ¿Cuál crees que califica esa de la lágrima huevona? Pues yo creo que en esta segunda no el reflejo, ¿no? Porque al momento de bostezas me imagino que la lágrima que sale, pues lubrica el ojo, no sé, me imagino por... De manera más abundante puede ser, aunque no está siendo generada por algún agente externo, ¿no? Por algo que caiga pues en el ojo, entonces, quién sabe, está entre las dos, está interesante. Entonces tenemos las lágrimas basales, que son las que comúnmente están ahí todo el día, que son en una cantidad muy moderada, que no lagrimeamos, pero están únicamente lubricando el ojo, y las reflejas que se utilizan, que se activan o que nacen cuando tenemos algún agente externo que nos está molestando el ojo. Y están las que hoy principalmente nos dedicamos a hablar de ellas, que son las lágrimas emocionales, estas que emergen sin ningún agente físico externo. Estas, por lo general, emergen por algo que nos conmueve, nos da ternura. Este, por ejemplo, esto que te digo, que me pasa a mí cuando veo alguna escena de agradecimiento, este, aparecen cuando hay algún, algún alivio, ¿no? Están las lágrimas, no sé, también la indignación, el coraje, la frustración también generan que algunas personas lloren. Ah, a mí no conozco ese tipo de lágrimas yo, y están las lágrimas de alegría, que también esas personalmente también, este, las conozco cuando estoy muy contento, como que se me salen algunas lagrimita. Este, esas son, digamos que las más comunes, además de obviamente las de tristeza. Cinco tipos de lágrimas, las basales, las reflejo emocionales, alegría y tristeza, ¿sí? ¿Así son? No, 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 son tres. Las, las basales, las basales que son generadas, que están ahí todo el día lubricando el ojo, las de reflejo, que esas actúan para limpiar el ojo cuando hay algún agente externo que cae, y las emocionales, nada más son esas tres, pero en las emocionales, pues pueden ser, este, generadas por diferentes tipos de sentimiento. Claro, sí, obviamente la tristeza es un sentimiento, entra en el rubro de lágrimas emocionales, sí, perdón, me, 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 me tarugué un poco. Sí, sí, definitivamente. Ok. Sí, sí, claro. Este, fíjate que interesante, hay, hay algunas teorías que apoyan la idea de que dependiendo de la emoción, las lágrimas tienen distinta composición química, y a mí me hace mucho sentido, Jerry, porque el llorar de tristeza, principalmente el llanto por tristeza, nos, después de llorar nos sentimos bien, nos sentimos como liberados, como desahogados, es algo catártico llorar, y esto sucede porque cuando lloramos de tristeza, principalmente, liberamos algunos químicos, este, entre ellos la oxitocina, que esa es la, la hormona del apego, entonces nos hace sentir como que, como que protegidos, el, el, en un momento dado llorar. Cabe mencionar, Jerry, que hay personas que odian llorar, hay, hay, digamos que más o menos, este, el 20% de las personas no se sienten cómodas llorando, pero el otro por ciento, el otro 80% de las personas sí se sienten mejor después de, de un momento de llanto. Entonces, esto me hace mucho sentido que dependiendo si es por frustración, por coraje, por agradecimiento o por tristeza, sí a mí me hace lógica que la composición de las lágrimas sea distinta porque, pues todos somos un sistema, ¿no? Y como bien, como lo dije, si estamos generando diferentes químicos dependiendo la emoción, entonces, por lógica, sí debe de, de, de cambiar la composición química de, de cada lágrima según el sentimiento. ¿Cómo ves, Jerry? Interesante, ¿no? Está súper interesante este asunto de la lágrima porque es una parte tan natural que a muchas veces ni siquiera, bueno, yo creo que nadie, cuando me dijiste incluso, cuando me dijiste que íbamos a hablar del llanto, dije, ¿sí? ¿En serio? Como, ¿no te das cuenta que algo tan natural, tan, 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 tan inherente al ser humano, tan del ser humano, bueno, que, que aparte, pues se ha comprobado que es de otros mamíferos también, ¿no? Pero que tuviera tanta explicación y tuviera tanta, tanta parte científica porque normalmente lo ubicamos o lo entendemos como una parte sentimental y lo alejamos al llanto y lo alejamos a las lágrimas de esta parte científica y me parece muy interesante porque, vaya, creeríamos que la lágrima es la lágrima, cualquiera de las tres que mencionamos. La basala de reflejos y la emotiva, pensaríamos que lo mismo, pero que tuviera una diferente composición química, incluso eso habla que, bueno, pues estamos, somos, somos grandes seres humanos, ¿no? Con, con mil misterios y con diferentes composiciones en un solo costal de carne y huesos, ¿no? Así es, así es, este, si es, es todo un tema, el llanto y no es solamente lloro y llano, ¿no? Sino todo lo que hay que provoca eso, o sea, lo que hay antes y lo que hay después de, de llorar. Y este, hace un momento dijiste que es una característica de los, de los seres vivos o algo así. De los mamíferos, sí. De los mamíferos. Sí, sí, porque bueno. Según, según, este, estudios científicos, el, el llanto emocional existe únicamente en el ser humano, según los científicos, ¿no? Lo que, lo que, las lágrimas que, que emiten los, los demás animales del reino, este, animal, marca la redundancia, son, este, basales y reflejas. Ah, ok. Según los estudios, ¿no? Yo, como soy un romántico empedernido, yo me aferro a decir que los perritos también lloran por tristeza. Es que sí, yo creo que sí, yo creo que si hay un animal que es bien parecido al ser humano, yo creo que son los perritos. Y sí, definitivamente, yo, yo, yo creo que tienen todos los sentimientos. Es increíble, es imposible decir que los perritos no tengan los sentimientos que tenemos nosotros, ¿no? Cuando los ves contentos, cuando los ves tristes, cuando estas escenas que a mí me parten el alma, cuando el dueño del perro se va y el perro se queda al pie de, de la tumba esperando. Ah, no, eso son, 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 son escenas desgarradoras y son escenas que son cotidianas, ¿no? Que son, son reales, son reales y que indican una empatía mayor a lo que la ciencia dice. Este, fíjate que, no sé, es algo muy curioso y es algo instintivo. Yo tengo, este, cinco perros en mi casa y todos los tengo más o menos, este, desde chicos, ¿no? Y cuando aparece, estamos viendo alguna película o algo en donde llora un bebé, todos se ponen bien alertas. Sí. Unos en mayor o en menor medida, pero todos se detienen y se ponen, alzan las orejas y todos están atentos a ver en dónde está el bebé. Sobre todo si es un bebé, si alguien, un adulto está llorando en escena o algo así, sin tema. Pero si es un bebé, no sabes qué reacción tan interesante tienen. Entonces, no sé, ahí hay algo instintivo, obviamente, en ellos. ¿Por qué, dije, la edad que tienen? Porque han vivido toda su vida conmigo y aquí nunca ha habido bebés, ¿no? Mi sobrina cuando era bebé, hoy tiene 19 años, entonces ellos todavía ni nacían. Entonces, nunca ha habido bebés aquí. ¿Por qué tienen esa, esa conducta? Lo ignoro, pero yo estoy seguro que hay algo más todavía por qué descubrir respecto a los animales, ¿no? Pero bueno, la ciencia hoy por hoy dice que las lágrimas de los animales no son emocionales, únicamente se concretan a las basales y a las reflejas. Pues hay que tener un perrito cerca para entender que no. Yo también coincido contigo, ¿sabes? Y eso que yo no tengo perros y menos tener una relación tan larga con los canitos, ¿no? Con los canitos. No la tengo y no, pero vaya, yo sí creo, creo que son animales espectaculares. Pero regresando al tema del llanto, amigo, que yo creo que también, bueno, pues lloran de amor los perritos, es lo que iba a decir, lloran de amor los perritos y uno llora por amor los perritos. Pues entonces estas son las partes, digamos, humanas, hermosas de la parte del llanto. Así es, estas son las partes benéficas del llanto, las partes positivas del llanto. Y también hay que mencionar que hay personas que quieren llorar, pero no pueden. Hay personas que quieren, pero tienen años que han atravesado por emociones fuertes y ellos mismos o ellas mismas se confiesan diciendo que es que yo quisiera, pero no puedo llorar. Hay muchas causas por las cuales esto puede suceder, pero la más común es por haber bloqueado o por haber reprimido o haber sido reprimidos ante este sentimiento, ¿no? Como ya lo mencionamos, principalmente el género masculino. Eso únicamente, este, si es que a alguien le interesa. Obviamente, este, hablando de los beneficios del llanto, bueno, pues simplemente se trabaja, se desbloquea y este, y bienvenidos al mundo, al festival del moqueo. Oye, te iba a preguntar, pero yo creo que tu respuesta va a ser hace ocho días. Te iba a preguntar cuándo fue la última vez que lloraste, pero creo que fue hace ocho días, ¿verdad? No, este, hace ocho días, este, lloramos por, por nuestra perrita, pero de repente la recuerdo y sí se me salen mis lágrimas. O sea que no fue hace ocho días, fue, creo que ayer. Muy bien, amigo. Sí. Muy bien, fíjate que yo la última vez que lloré tendría como un año y medio más o menos. ¡Wow! ¿Tanto? Sí, sí, soy poco chillón, ¿sabes? Sí, ya veo. Soy poco chillón, soy muy intenso, pero soy poco chillón. No es que no me guste llorar, creo que, no sé. Sí, no estás en contra de llorar, simplemente no es de tus emociones más básicas, ¿no? Creo que, ¿cuál es la más básica de tus emociones? La que más predomina. Sí, híjole. ¿Qué haremos un programa de eso? Híjole, no sé cuál sería, yo creo que, no sé, mi emoción. La tristeza, el llanto, el enojo, este, la frustración, no sé, la emoción que más predomina en tu día a día. Yo creo que... La alegría. Soy muy alegre, sí, pero yo creo que soy muy, muy retraí, muy este, muy ensimismado, muy yo, y nadie me, que nadie me pele. Soy como un poco gruñón, ¿sabes? Como un poco de... Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que le enojo? No, no me enojo. ¿Te da el gargameleado, te da? Ándale, más bien, soy como un poco gargameleado. ¿El gargamelear? Sí, soy como un poco gargamel, pero no estoy frustrado. ¿Odias, odias y cómo odias a los pitufos? No, tampoco es para tanto. No, yo creo que el odio es una palabra que no está en mi diccionario, francamente. Pero sí soy muy, pues no sé, a lo mejor muy yo, ¿no? Muy celoso de mi espacio, y a lo mejor un poco, un poco, este, aislado de la sociedad, un poco antisocial, un poco antisocial. Pero fíjate que yo no lloro, pero sí se me hace el nudo tremendo en la garganta, que no me deja hablar. Eso me sucede. Eso me sucede constante, a veces, seguido. No constantemente, pero yo creo que sí, si veo una escena tremenda, sí, sí. Por ejemplo, lo que vemos en la franja de Gaza, lo que estamos viendo hoy por hoy, en la franja de Gaza, eso me pone muy mal, y sí me pone un nudo en la garganta. Hoy me enteré de una mujer, les voy a platicar a nuestra audiencia, a ti, mi queridísimo psicólogo de cabezada Luis Carlos, una mujer, la acaban de sentenciar a cadena perpetua, una mujer de 31 años, resulta ser que la mujer de 31 años, hace, en febrero, en febrero de este año, más o menos, o en enero, se fue de vacación, ella con alguien más, y dejó a su niña de un año, creo, en su casa. Obviamente la niña murió porque no tenía comida, porque no tenía nada, murió de hambre la niña. No me digas eso. Entonces, cuando me entero de ese tipo de situaciones, y cuando veo la nota y la voy leyendo, ahorita ya te la platico, pues como una noticia, ¿no? Pero en el momento en que veo la historia, sí, pues me siento en la garganta el apretón ahí tremendo decir, hijo, o sea, ¿cómo existe esto, no? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puede verse gente tan insensible, tan así, no? Cuando el mundo, cuando la humanidad debería tener un poco más de sensibilidad, ¿no? Veo lo que hace Vladimir Putin y eso me prende, ¿no? Me genera coraje, me genera un nudo en la garganta, ¿sabes? Eso es lo que, no hace falta ver una película con un guión estupendo, prende las noticias, y yo soy muy sensible a eso, ¿sabes? Entonces, ahí siento el nudo. Eso sí me pasa. No lloro, pero siento el nudo. Entiendo. Sí, fíjate que erróneamente se entiende que el llanto es signo de debilidad, ¿no? Sobre todo en los hombres, ¿no? Como lo decías. Sobre todo en los hombres, sí. Hubo un, según estuve leyendo, hubo un periodo de la historia, por ahí de la edad media, un poquito más para acá, en donde se veía bien que los hombres lloraran porque era como un signo de educación, de civilidad, que un hombre pudiera expresar sus emociones mediante el llanto y se veía como menos salvaje a los demás, ¿no? Y eso perduró unos 200 años, pero ya después se retoma este tema, esta idea de que el llanto es un signo de debilidad y se refuerza y se refuerza con cada generación. Entonces, este, pues aquí está el resultado. Sin embargo, como te digo, llorar es sumamente beneficioso, es ayuda a liberar muchísima ansiedad, a liberar muchísima presión, una sesión de llanto auténtico. Y ahorita explico por qué enfatizo auténtico. Se ha puesto, se ha satanizado, se ha estigmatizado, perdón al llanto, no voy a poner satanizado, sino estigmatizado al llanto como una debilidad tremenda. Quiero retomar esta idea, Luis Carlos, porque estamos acostumbrados a que el hombre, no la mujer, y eso me parece también parte, primeramente, discriminatorio. Pero vaya, haciendo a un lado ese tema, me parece tremendo que al hombre se le haya enseñado a no llorar, a no mostrar la emoción, porque ello representa una vulnerabilidad ante la contraparte, entonces la contraparte podría tomar una ventaja y sacar partido de ello. A mí me parece que es una parte muy sensible y no es algo malo. Yo también a lo largo de la historia, este periodo lo desconocía, me parece muy interesante, muy honesto y muy humano, que pudieras llorar. Cuando ves a alguien llorar, primeramente es un tema muy íntimo, es alguien que está compartiendo contigo una emoción de tal magnitud que la emoción es física, no solamente está en el corazón, sino esta lágrima que ya es tangible, me parece que es hermoso que alguien te comparta un momento de esas magnitudes, me parece que no solamente es hermoso, sino que ayuda a un enlace cuando realmente es un llanto auténtico. No sé, a mí me llena de emoción, de humildad y de amor que alguien pudiera compartir, que alguien pueda compartir una lágrima. Más, y no es discriminación, más si es un hombre, justamente por el contexto en el que a los hombres se les ha dicho que tú no debes llorar, porque entonces vas a perder tu hombría. Y eso es una mentira vil. Entonces, a mí me llena de emoción y me honra mucho presenciar este tipo de situaciones, porque hay una confianza tremenda para que puedas compartir ese momento tan íntimo. Yo lo veo así, amigo. Sí, ese momento tan sensible, poderlo compartir, porque sí, efectivamente, desafortunadamente andar llorando por la calle en cualquier momento, tampoco es como lo ideal. Y regresando a la historia, si hacemos un poco de memoria y recordamos los textos, ay, no sé, ¿quién escribió La Iliada? Recuérdame, La Iliada y La Odisea. Homero. Homero, Homero. Entonces, ahí yo me acuerdo mucho que a cada rato lloraban los hombres, ¿no? Y mira de qué talla de guerreros estamos hablando, ¿no? Entonces, digo, aunque es novela, pero obviamente esa novela es un reflejo de lo que eran los hombres en ese entonces, hace más de dos mil años, ¿no? Y una vez más recordemos que, como dice el dicho, Roma o Grecia más bien es la cuna de la civilización. Entonces, desde entonces, en hombres bastante, bastante entrones, ¿no? Hablando de valor, pues no estaba mal visto que expusieran así sus sentimientos, cuando estos eran auténticos por un dolor que les era causado, un dolor emocional, la pérdida de un guerrero combatiente o de algún familiar, ellos no tenían el menor empacho en expresarlo con lágrimas. Bueno. Oye, Aquiles, Aquiles lloró cuando, cuando mata, cuando mata a Patroclo. Sí, cuando matan a Patroclo, pero también cuando Aquiles mata a Héctor, también llora Aquiles. Sí, a su mismo enemigo. A su enemigo, exactamente. Y mira qué nivel de enemigo, no solamente era enemigo de guerra, sino también el que se lavó las manos con la sangre de uno de sus seres más queridos. Ya no recuerdo si era su primo o su sobrino. Era su primo. Ajá, pero este, al buen Patroclo y, y aún así, el, la sensibilidad que muestra a alguien, vamos, Aquiles, ¿no? O sea, creo que arriba de Aquiles solamente está Goku. Goku. Arriba del guerrero Aquiles solamente creo que está Goku, ¿no? Y después el santo. Pero este, no, pero, pero ya en serio, o sea, ¿qué, qué nivel de, 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 de guerreros, alguien que ha matado, no sé, cientos de, de otros combatientes a este, en cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque en ese entonces no había armas de fuego. Y, y tener también ese mismo nivel de, de sensibilidad para el llanto, pues indica mucho, ¿no? Pero bueno, este, no nos extendamos más en esta filosofada y regresamos al tema. Mira, también hay personas, Jerry, hay personas, vamos a hablar, a entrar ahora en el área del llanto que no es tan positivo. Y es que hay personas que lloran por cualquier cosa, Jerry. Ah, sí, claro. Ahí es, ahí es a donde nos referimos, del llanto real al llanto, pues ya provocado por, por el más mínimo detalle, ¿no? Que, que se les derramó su café y ya se pueden a llorar, o no sé, algo absurdo. Y también, este, ya rompen en llanto, creo que ahí ya está fuera de lugar. Y es que hay que entender que las lágrimas, Jerry, no son proporcionales al sufrimiento. Hay que tener eso bien en cuenta, ¿no? Porque las personas ya ven llorar a alguien y entonces ya pobrecita, pobrecito, bla, 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 bla. Y esto únicamente cuando son lágrimas, digamos, de cocodrilo, esto únicamente fomenta una actitud exacerbada del llanto que puede rayar en lo absurdo, ¿no? La verdad es que de ahí empiezan a ser como a los bebés que mencionamos al principio, que se dan cuenta que por medio del llanto consiguen lo que quieran y entonces se vuelve una herramienta muy barata para el chantaje. Bueno, es que hay personas que sí, como tú bien dices, lloran de todo y te preguntas, bueno, ¿por qué lloran? O sea, cálmate, libertad de la marca, ¿no? Yo creo que siempre estas personas que lloran de todo, yo cuando he visto a estas personas que lloran de todo, sí les digo, oye, ¿por qué no estudias actuación? O no, aprovecha esa facilidad que tienes para el llanto, ¿no? Porque cuando, yo siempre he creído que el llanto también es una manifestación del arte. Entonces, yo alguna vez estudié teatro, estudié actuación y era una de las cosas más complicadas, de verdad, ponerte serio y dominar tanto la emoción de llegar a provocar por lo menos un nudo en la garganta, ¿no? Es muy complicado. Entonces, cuando yo veía a esa gente que era de lágrima fácil y lloraba por todo, como dices, porque se cayó el café, pues yo le decía, oye, pues pásame un poquito de tu talento para explotarlo en el escenario, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que estas personas que lloran sin sentido, yo creo que tienen un gran nivel de histrionismo en su ser que les permite controlar el llanto. El control del llanto es una cosa que es muy complicada poder realizar, que se puede hacer, pero si necesitas un control tal de tus emociones para poder soltar la lágrima en el momento indicado cuando te lo piden, ¿no? Y esas personas que tienen lágrima fácil, híjole, qué chantaje, qué chantaje y qué virtud también, porque pues muchos actores andan ahí o muchas actrices andan ahí poniéndose Big Bapurru para llorar y toda la cosa. Qué horror. Sí, qué horror. Y esos que lo tienen tan normal, pues no comparten el talento, amigo. Sí, admiro tu elegancia para decir las cosas, pero a mí me parece algo muy barato en las personas que utilizan el llanto para conseguir lo que quieren, porque, como dices, ¿no? Se necesita mucho talento, pero esto refuerza aún más lo que siempre decimos en cada programa, todo radica en la práctica, ¿no? Hay personas que lo han practicado tanto que no les cuesta absolutamente nada de esfuerzo llorar como toda una magdalena y son nada más lágrimas de cocodrilo, amigo. Y es que, la verdad, utilizan el llanto para muchos fines. Hay personas que utilizan el llanto, por ejemplo, para no pelear, ¿no? O sea, que empiezan a decirles algo y ya empiezan a llorar. Hay personas que utilizan el llanto para evadir alguna responsabilidad, o sea, ya la cagaron y para que no les diga nada se pueden a llorar. Sí. Hay personas que utilizan el llanto para hacer sentir culpa a los demás. Esa es súper barata, ¿no? Para hacer sentir, para chantajear a alguien que me estás lastimando, me estás haciendo sentimar. Mira, ya hasta me hiciste llorar y hacen sentir culpa a la otra persona que todavía no sabe el modus operandi de ese tipo de personas. Uy, yo soy inmune a eso, Ema, ¿no? Yo también. Yo soy súper inmune. A mí me sueltan de la lágrima nota, o sea, la lágrima y enseguida ahí nos vemos bye bye. Yo no supongo. Obviamente una lágrima fuera de contexto. Sí, definitivamente. Porque sí es una lágrima en contexto. Sí, sí. Te das cuenta. Lo que decíamos de que, ay, se me cayó mi doma. No, manche. No, o sea, obviamente no vas a empatizar a esa escena, ¿verdad? Pero sí, obviamente en contexto en donde sí están pasando por algo difícil, pues entonces ahí supongo que ahí sí eres más simpático. Ah, no, sí, definitivamente. Ahí sí respeto y si me da la lágrima, hasta me uno. Hasta me uno de otra manera sincera, ¿no? Pero sí, la otra, no, ya la tengo súper identificada, esa lágrima de... No, hombre, a mí me hacen eso. No, estallo, lejos de lograr, sí logran en mí el efecto contrario, pues. Entiendo. Entiendes que es un chantaje. Es un chantaje barato y haces bien porque de lo contrario, si tú cedieras a ese tipo de chantajes, únicamente fomentas que lo hagan más seguido. Y le estás también ayudando a que esta persona, digamos, tenga mala suerte. No, no que tenga mala suerte. Ahorita lo explico bien, pero que esta persona utilice ese barato recurso para todo y por lo mismo empiezan a salir las cosas mal de manera inconsciente. Ahorita lo explico con mayor detalle. Este, te decía que este, hay una, hay algo que también da mucho coraje, que son las personas que lloran por un arrepentimiento falso. Esto es clásico de él o la maltratadora que lastiman y luego vienen pidiendo perdón llorando. O sea, eso es horrible. Primero te doy un puntapié y después te limpio la sangre llorando. No, no, no. Super chafa. Y esta, esta te va a encantar. A ver. Hay personas, hay personas que para terminar una discusión que van perdiendo, empiezan a llorar. Ay, Andrés Manuel López Obrador es ese. Ese es Andrés Manuel López Obrador. Se hace la víctima. Esa yo la veo súper, súper común en consulta. Están este, pues hablando los puntos que no les parecen. Están aprendiendo nuevas líneas de comunicación. Está todo fluyendo bien, pero cuando ya no les combino el tema. Ya ven. Empiezan a llorar y obviamente desvían, desvían la atención. Y la pareja, hombre o mujer, no importa, pero la pareja que no está llorando, entonces no, pero ya cálmate, tú dime qué hacemos y ya está bien, lo vamos a hacer así, pero ya no llores. Y entonces qué está pasando? Están fomentando esta conducta, cediendo a cosas irracionales únicamente porque la persona en teoría ya está sufriendo a tal grado que ya está llorando. No, no, es una chulada eso de que ya me siento, ya me siento atrapado, ya me siento este, ya no tengo salida de esta discusión. Oye, decías que nos ibas a explicar algo un poquito más a fondo. A ver, platícanos. Sí, miren, las personas que tienen el hábito de conseguir las cosas llorando, que tienen el hábito o la práctica para conseguir algo, para conseguir lo que se proponen por medio de la lástima, que es una variable de que te vean llorar. Esas personas están condenadas a que las cosas le salgan mal, Jerry. ¿Por qué? Porque si tú acostumbras a conseguir las cosas por medio de la lástima, por medio de la autocompasión, que es el segundo tema en el título de hoy. Entonces, inconscientemente empiezas a provocar que las cosas te salgan mal, porque tu inconsciente entiende que cuando las cosas te salen mal, consigues lo que quieres. ¿Me explico? Claro, claro. Recordemos que tu consciente, si le dices 2 más 2, te va a decir son 4. Pero si tu inconsciente ha entendido que 2 más 2 es 7, porque digamos, el inconsciente no entiende de razones. Él entiende de experiencia. Y si esto me ha funcionado y yo he entendido que 2 más 2 son 7, yo voy a seguir por esa línea de que 2 más 2 son 7. Y voy a seguir por esa línea de que las cosas me salen mal, incluso me enfermo, me causo dolor, me rompo una pata, no lo sé. Yo lo he visto en consulta, pero si así estoy acostumbrado o acostumbrada a conseguir mi objetivo, entonces el inconsciente se confunde y todos los demás proyectos a futuro me salen mal. Inconscientemente cometo algún error para que esto fracase, para entonces, según el inconsciente, conseguir finalmente el objetivo, pero no funciona así. Entonces, por eso dije erróneamente o cómicamente, se maldicen o no sé qué dices. Ah, tienen mala suerte, porque pareciera que tienen mala suerte, que se tropiezan en el momento menos indicado, que se ensucian en el momento menos indicado, que ya se lastimaron a cada rato. Pero pareciera que tienen mala suerte, porque de verdad el inconsciente está trabajando para que todo le salga mal, para de esa manera conseguir la compasión de los demás y por lo tanto, según conseguir su objetivo. Pero qué horrible vivir en un mundo en donde todo te sale mal. Fíjate que en una chamba, en un trabajo que tuve, había una chica y una vez hizo un tango, pero un tango, pero así magnánimo, ¿no? Así, la redacción así como que, pues puso muy incómoda a todo el mundo porque tuvo un pleito, entiendo con su, con su recuerdo, más bien con su, con su galán, con su pareja. Y, y hacía un tango y gritó, y empezó como a gritar un poco y lloraba, o sea, pero una cosa así de esquizofrenia, dije, hola, ¿qué onda con esta, con esta chica, no? Y el caso es que justamente la gente la empezó como a, en ese orden de ideas, a papá chat. Entonces yo cuando la vi dije, híjole, no, mejor aléjate porque la toxicidad aquí está durísima. Porque si hablaba, como si tuvieras, ya sabes, ¿no? Si tú supieras lo que le, lo que le pasaba y como si estuvieras tú enterado del chisme de su vida personal. Entonces a mí me pareció, justamente, ahorita que lo estás comentando, ¿cómo me estoy acordando de ese momento? Porque sí, ella quería, ella era de, ya, calma, mira. Y sí, este, este tipo de situaciones. Para en el mundo, para en el mundo que yo estoy mal. Sí, claro. Sí. Y era una, tenerle lástima, y era un, bueno, sí, suena muy feo, pero así es. Entonces la gente empieza a tener lástima por esas personas, pero llega un momento en el que dicen, ya, ya le supe el, el, el show. Exacto. Ya que se vaya de aquí a llorar su pena tres calles atrás, ¿no? Qué sé yo. Exactamente, Jerry, y ese también es otro punto, que eso les funciona un tiempo, pero ya después su entorno ya no se la creen, ya no se la compran. Y lo peor es que, insisto, pero su inconsciente ya lo entendió de manera equivocada y a ellos ya les sigue saliendo todo de la patada. Entonces, ni les funciona ya el chantaje, pero todo les sigue saliendo mal. Es un círculo vicioso horrible, ¿no? Exactamente, y al fin del día, pues como bien lo apuntas, nuestro psicólogo de cabezada, Luis Carlos, apuntas perfecto. Llega la autocompasión, y bueno, pues así como yo me autocompadezco. Y qué sentimiento tan terrible, ¿no? Autocompadecerte. Sentir lástima por ti mismo. Sí, qué feo, qué clase de salud mental tienes para sentir lástima por ti. O sea, puedes decirte, soy un tarado, hoy no me salió bien esto, ay, que no sé qué. Puedes refunfuñar de algún proceder tuyo, pero ya sentir. En algún momento dado. En algún momento. Pero vivir bajo una lástima, una autolástima, una autocompasión, la verdad es que, pues qué miserable vida, ¿no? Es súper, súper autotóxico. O sea, no recuerdo en dónde leí quién fue el autor de esa frase, pero dice que la autocompasión es un invento del ser humano. Porque la autocompasión no existe en ninguna otra especie más que en el ser humano, ¿no? Fíjate nada más a dónde hemos llegado. Si un animal, sobre todo un animal salvaje, acaba de perder a su cría o acaba de sufrir un accidente o algo que le esté pasando mal, lo último que va a hacer es autocompadecerse. Porque al empezar a sentir lástima de sí mismo, va a empezar a destruirse, va a dejar de luchar por sí mismo. Entonces es algo sumamente autodestructivo. La autocompasión al mismo tiempo es autodestructiva. Funciona en el género humano porque, bueno, se supone que somos seres más evolucionados e inteligentes. Se supone. Se supone, ¿no? Lo pongo en duda por esto que acabas de decir, la franja de Gaza y todo eso que vemos. Pero como se supone que somos más evolucionados e inteligentes, entonces reciben la atención de los demás y empieza a funcionar, a activarse este círculo vicioso de la compasión y la autocompasión. Y si me sale mal, pero al final me sale bien y pa, 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 pa. Y es algo súper, súper autotóxico. Tengan cuidado de no conseguir lo que quieren por medio de la compasión de los demás, porque de verdad se van a empezar, dicho en pocas palabras, se van a empezar a salar. Así está el tema. El llanto, buen llanto, pero el mal llanto, este chantaje y todo el rollo y que hemos aprendido. Y aparte, ¿sabes? Que yo me he dado cuenta, Luis Carlos, que muchas veces ha sido como incluso hasta fomentado, ¿no? Con ejemplos. A lo mejor te dicen, chíale tantito para que lo logres, ¿no? ¿Nunca has escuchado esa frase? Chíale tantito y me te hacen caso. Y es horrible, o sea, que feo, así no se vale. No sean gandules, eso no. Sí, es verdad. Es verdad, sí es un dicho muy común. Chíale tantito. Incluso hasta, 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 hasta el policía que te detuvo sin que hicieras nada malo solo por sacarte dinero. Sí. Y este chíale tantito. O sea, que le subas a la mordida. No, no. Sí, qué horror, qué horror. Y este, y bueno, quisiera cerrar con esto, este, con estos dos puntos. Uno, también cuando ustedes tengan el sentimiento del llanto, como ya lo dijimos, es benéfico e incluso es disfrutable porque viene una sensación de alivio y bienestar después de él. Entonces, háganlo. Sin embargo, no se entreguen en su totalidad a este sentimiento porque puede generar, digamos que una adicción, por decirlo de una manera extrema, al grado de que hay personas que ya no pueden, se ponen tan sensibles en todo momento, que ya no pueden expresar sus necesidades o sus emociones sin, sin romper en llanto. Y eso es horrible, ¿no? Que ya no puedas decir lo que sientes o, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que es un contexto más profesional, más ajeno, menos personal, que tú no puedas exponer un punto en el cual no estás de acuerdo o en donde fuiste tal vez agredido o agredida porque rompes en llanto. Y no puedes, este, no puedes hacer saber lo que te pasa porque simplemente estás llorando sin ningún control. Entonces, eso está cañón. También lo veo en consulta cuando, en terapia de pareja, cuando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Es que yo creo que... Y no pueden expresar su punto. Entonces, tengan en cuenta eso porque es importante que ustedes sepan expresar lo que sienten y demanden lo que necesitan sin que algo, sin que ustedes mismos se interrumpan por el mismo llanto. Ese es el primer punto. El segundo punto para terminar. Como dijimos, el llanto es bueno y cuando ustedes vean que alguien está llorando de manera auténtica, o sea, con una, con un motivo que este, que lo justifique y quieren ayudar a esta persona, déjenla llorar, déjenlo llorar. Lo mejor que pueden hacer es estar al lado de ellos o de ellas sin interrumpirlos, ni siquiera con el clínex. Si quieren, este, acercar una servilleta o algo así, la ponen al lado, pero no lo toquen, no, no, no tomen su mano, déjenlos, acompáñenlos con presencia, pero no interrumpan ese momento, este, diciéndoles, eh, estás bien, hay algo, pero no llores, o incluso dicen, tú llora, tú llora, tú llora, déjenlos en paz en, en, en eso, en ese minuto, en esos dos minutos que llora, que dura esa catarsis de desahogo, déjenlos llorar tranquilos y ya que vean que ya se están calmando, entonces, bueno, viene muy bien un quieres hablar al respecto, necesitas algo, entonces, sí, este, tal vez tocar la mano, lo que sí se vale si la persona ven que se preste, que se hace, que se acerca a su cuerpo a ustedes, es un abrazo, ese sí cabe al lugar, si ustedes ven que la persona se presta, pero si la persona tal vez no es de contacto físico, o en ese momento no está para eso, y ustedes insisten en abrazar a la persona, rompen con este momento que la persona necesita expresar para sí mismo, ¿no? Entonces, es un pequeño dato, pero creo que es muy importante saber qué hacer cuando alguien está llorando de manera auténtica frente a ustedes. Qué bueno saberlo porque no sabemos qué hacer. Sí, afortunadamente son situaciones, perdón que te interrumpa, afortunadamente son situaciones no comunes, pero tenemos que saber los primeros auxilios del llanto. Es como el protocolo de qué hacer antes, ¿no? Me parece muy correcto y muy atinado lo que nos estás diciendo, Luis Carlos Martínez Reynoso, nuestro psicólogo de cabecera, porque no sabemos qué hacer, porque si les tomamos la mano, a lo mejor la necesitan para sonarse la nariz, la mano, ¿no? Y nosotros con la mano, a lo mejor la necesitan para sonar los mocos. Hacer que dejen de llorar o este o según en su apertura, tú llora, tú lloras, sácalo todo, déjenlos en paz. Si no es vómito, si no es vómito. Sí, exacto. Sí, no, no, déjenlos en paz. Si esa persona se abrió a llorar ante ustedes, solamente acompáñenlos con presencia física y nada más hasta que el momento pase y ya empiece este momento de sollozo, solo se empiezan a limpiar sus lágrimas o ya empiezan a hablar, entonces ya les ofrecen si necesitan algo o únicamente pueden tocar su braz, no sé. ¿Qué ibas a decir? Que hay gente que te ve llorar o que ve llorar a alguien y llora con esa persona. Y llora, parece que es un concierto. Entonces, aplica igual, es decir, si tú también te vas a poner a llorar, llora en tu espacio y acompaña el momento y ya se acabó el tema. Muy acertado, amigo, te felicito. Claro que sí. Vamos, si sientes la empatía por esta persona que está sufriendo y tú sientes, como dices, ese no en la garganta o te inspira el llorar también. Hazlo, hazlo sin. Ojo, sin tratar de este de de robarle su momento, por decirlo de alguna manera, sin tratar de robarle su momento a la persona más dolida, no? Sí, porque luego la persona dolida ya está. Ya cálmate, tú ya acabaste con tu tema. Ya sé, por favor, no? Eso sí, yo, claro. Seamos coherentes, no? Si puedes tú, si el sentimiento te nace, hazlo, pero no trates de este de de llamar la atención de nadie. Hazlo de manera discreta y este y más nada. Qué bueno que lo mencionas. Ay, amigo, pues qué 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 temazo? La verdad es que me encantó. Me gustó, amigo. Me encantó, me encantó porque. Interesante, bastante interesante. O sea, un tema tan simple, pero queda mucho de qué hablar y mucho que comentar. Mucho de qué analizar, no? Sí, a mí me parece porque si vivimos el llanto y en este mundo ya tan chantajista, en este mundo ya de tan de lágrima fácil encontrar un llanto auténtico de sentimiento. La verdad es que es una es una expresión. No hay un calificativo, es una expresión increíble que se debe de respetar y yo lo considero como un momento tan íntimo que debes de respetar y que si alguien si alguien tuvo el momento o la confianza para compartirlo contigo, respétalo y atesóralo y en y se empático. De verdad es que yo sí soy un romántico y soy empedernido y soy muy sensible a esas cosas. Vaya, el llanto de lágrima de cocodrilo, por favor, seres humanos. También un temazo, sí. No sean, no sean, no sean, no sean así, no? No se salen, no se salen. Sí, no se salen. Oye, perdón, ya para rápidamente terminar aquí este tema del llanto. Las mamás son especialistas en el llanto chantajista. Híjole, no me toques. No me toques ese vals. Ya lo platicaremos en otra ocasión, amigo. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero oye, perdóname, yo hablo de mi experiencia. A lo mejor, tal vez alguien podría decir si es cierto, no? O alguien podría decir no, no es cierto. Mi madre tampoco es así, no? Mi suegra no es chantajista, no llora nada, cero maldad. Pero uy, mi madre parece Magdalena. Bueno, le enseñó el arte a la mismísima Libertad de la Marque. A Maxi. Le enseñó el arte del lloriqueo a mi madre a Libertad de la Marque. Qué bárbara, qué manera de llorar. No alcanzó el nivel de tu mami, Libertad de la Marque, pero bueno, ahí la lleva. Era estudiante que jamás superó la maestra, no? No tienes vergüenza, Jerry. Amigo, te quiero mucho. Yo a mi nombre, señora, si nos está escuchando, a mi nombre, yo zafo de toda responsabilidad de lo que está diciendo Jerry. Mis mayores respetos para usted. Es un mal hijo este señor. Amigo, muchas gracias por este, por este, por este, este espacio tan hermoso. La verdad es que compartir el llanto es una cosa increíble cuando es auténtico. Es una cosa, es una cosa que une. De verdad, el llanto debe unir, no debe separar y no debe generar distancias cuando es de Magdalena. Te pueden encontrar, queridísimo amigo, en el cincuenta y cinco, treinta y tres, cincuenta y siete, ochenta y seis, veintinueve y en bienestar emocional for you cuatro u arroba gmail punto com. Y también en doctoralia, Luis Carlos Martínez Reynoso, ahí está, Luis Carlos Martínez Reynoso. Y bueno, con accesible, accesible para todo bolsillo y con un gran profesionalismo. Amigo, muchas gracias. ¿Lo dijimos bien? Sí, amigo, muy bien, ahí me encuentro. Ahí te encontramos. Amigo, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir la alegría, el llanto, la vida y todo tu conocimiento, no solamente conmigo, sino a través de este espacio, que es tu espacio en sectorfm.com salud mental. Gracias, amigo. Y bueno, pues abrazos y saludos a la familia y la perrita estará en un mejor lugar. Sin duda, amigo, sin duda está en un mejor lugar. Gracias por tus palabras. Buenas noches. Gracias por escuchar. Gracias, no vais a colgar. Aguántame tantito, querísimo Luis Carlos Martínez Reynoso, nuestro psicólogo de cabecera, rockstar de la psicología. Lo encuentran, les digo, en el 55-33-57-86-29. Y nosotros tenemos todavía un poquito más de música aquí en sectorfm.com, así que no se vayan. Química Bienestar Emocional presentó. Date la oportunidad de una mente sana. Deja de lado condiciones como depresión, ansiedad, fracasos, conflictos con tu entorno. Sana tu mente en Clínica Bienestar Emocional. 55-33-57-86-29. Clínica Bienestar Emocional. Acostúmbrate a vivir en paz. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa. Todos los lunes a las 6.30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan. Marta Patricia Carellón Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Tezcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6.30 PM. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6.30 PM. En SectorFM.com. Escucha Contravolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Berastet Chico. Director del portal de Noticias Capital CDMX.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6.30 PM. Contragolpe. En SectorFM.com. Escucha Análisis Inativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jaqueline Zabalza Cadenas. Directora de Inativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones de 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves 6.30 de la tarde. Análisis Inativa. En SectorFM.com. Escucha los conciertos. Cada evento en La Crónica Perfecta. Alex Gran Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, se comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado, Oski TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en SectorFM.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento. Voces que analizan. Voces que contextualizan. Inglaterra es una isla volcánica, básicamente compuesta principalmente de volcanes. Y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en SectorFM.com. La entrevista. Como ya escuchas, SectorFM.com no es solo música. Es contenido. También información. Es análisis. Es info y entretenimiento. Es radio. SectorFM.com.